dicen que la la 4x4 dijo ustedes me van yo no, yo les voy a platicar ahorita lo que me platicaron pero yo sé que mi gente no me dice lo que no es porque yo no tengo tiempo para ir a estar viéndole la carátula esperando que le tunen y nadie le da, es que no le van a dar jamás le van a dar la gente ya se avivó y gracias a mi porque me han venido a decir gracias porque por usted pude ir a ver la verdad de esa pareja ay que rico y sigo a mi no me van a parar gracias a usted que me dijo gracias a usted porque la verdad si usted no hubiera hablado toda esta verdad yo estuviera todavía allá donándoles y gracias a usted porque yo voy a guardar mi dinero que en un futuro a mi me va a hacer falta y no voy a andar regalando mi dinero tanto que me cuesta ganar con esa palabra que esta maje me dijo a mi que yo ando limpiando toiles con mi lengua se echó una de enemigas porque personas que limpian casa le han donado a ella que le paro que como les quedo el ojo como les quedo el ojo personas que con sudor a puro sacrificio trapeando limpiando ventanas limpiando esas estufas todas sucias esas neveras todas sucias que esas judías les gusta que les queden bien limpio ahí en Brooklyn le han donado para que se arten y miren como hablan de un trabajo sigue me ofendiendo perra y te vas a dar cuenta que vos sola estás labrando la estaca y te la vas a ensartar y te va a salir hasta la cabeza y gracias a todas ustedes porque me apoyan porque yo puedo estar muy enojada pero yo en trabajo no lo ofendo y si yo a ella le he dicho que anda lambiendo pinga porque es la verdad esa cara tiene borracha y hasta quedó así tanto entre mamela mames más te voy a pagar y decía ¿y cómo quedó? ¿as diabla? antes que digas que yo estoy gorda mírate la quejada puta a mí no me vas a callar con tus amenazas ni con tus insultos te jodiste porque no sabes con quién te metiste ¿qué pensaste? ¿que yo con tus amenazas iba a salir corriendo? no señora así como te está pagando yo tú a ti por todas las pendejadas que hablas de todo el mundo y hasta de niños así me están pagando a mí entonces ¿qué te parece? ¿cómo te quedó el ojo? sigue que yo voy detrás a mí no me vas a callar ¿y de qué estábamos hablando que hasta se me olvidó ya? ¿qué les parece? pero si yo le doy las gracias a todas las que me dicen todo trabajo es decente así sea limpiando así sea lo que sea es decente porque es un dinero sagrado que te lo ganaste con el sudor de tu fuerza pero no ella se puso a ofenderme a mí cuando estaba ofendiendo a muchas personas que de eso de eso viven de limpiar casas y muchas personas que a ella a ellos les han donado y perdieron por mucho que se me estaban así esperando que le tomen no le van a dar ya ahora sí ahora sí va a ser por haberme insultado a mí perdiste puta porque ahora sí perdiste por completo porque para comenzar mi bronca no era con ella aquí fue ella la metida porque aquí mi bronca era con el jueputa ese que de balde tiene grandes cuevos y es pura es pura mujer faldudo pero como ella quería fama ella quería fama porque ella no era nadie ella no era nadie por eso yo siempre les he dicho esos dos tienen que estar agradecidos con judicita porque aquí la que era estrella era judicita esa topasura no existía y la puta esa dijo me voy a colgar de esta para hacerme famosa y se metió el chisme mi bronca no era contigo puta pero te metiste vas a vas a dale a mi no me vas a intimidar a mi no me vas a intimidar ok así es que eh yo le digo y se lo aseguro y se lo afirmo quien no me va a callar ahora viene lo que yo les iba a contar al principio que me de pie dicen que la que la la 4x4 dijo que ella mantiene los hijos encerrados escuchen ustedes dejan de haber escuchado esto que ella dijo porque ella no le gusta la bulla escuchen bien en otras palabras estos niños todo el tiempo que es que los niños son felices entonces solo en la escuela porque el resto en la casa es un infierno por eso quiere decir que cuando ella está grabando se va a arrinconar allá en lo más horrible que tiene para grabar que es la cocina porque no se va a la cama a mostrar como llove miren porque no se va a un lugar de su cuarto porque no tiene espacio vive en una ratonera que todos los ratones andan encima de las cosas vean un minuto que les subí allí un minuto un segundo ahí está el video vayan a verlo vayan a ver como herven los ratones así son en esos apartamentos herpen de animales ese es el orgullo de ella y ahí es donde uno tiene que tener coraje y orgullo porque si ella hubiera querido ese maje se hubiera ido para Oklahoma y allá hubiera sido la señora limpiando su casa ordenando todo bonito pero no se lo trajo allí a esa ratonera ¿lo quieren ver? ya verán no se preocupen que nosotros estamos preparados ya verán bueno espero que lo vean bien miren y si no pasen a verlo ahí lo subí eso que brinca ahí son ratones a ver si así ok vamos a ver así creo si ahí están los ratones miren esas son ratoneras donde esa gente vive en ese contenedor ha de hacer comida y ellos esos animalitos miren miren ese es el cuarto de ella y esa es una computadora la supuesta computadora que la compró porque era la que tenía judicita miren la mano de vaca y critica que nosotros con Stephanie somos gordas y miren ella parece mano de vaca miren mira 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 y no que tu mujer es modelo y ese brazo de donde salió con ese montón de pitas porque como oro no alcanza a comprar la pobre maje se pone un montón de alambre un montón de pitas miren esa computadora era la que compraron reemplazando la que él quebró de judicita porque judicita tenía una una apos muy linda y él la quebró cuando se fue para Oklahoma y aquí supuestamente mostraron esto para que la gente mirara que ya la habían comprado piensa que con eso va a arreglar todo el desorden que va haciendo él piensa que con mostrar ay que ya compré esto como cuando compró el piano del niño donde está mi piano le decía le voy a comprar una chatarra de piano por allá como que es de jugar y ya lo quiso comprar con eso espérense que estos niños crezcan espérense que estos niños crezcan yo sé que estos niños tienen un paquete muy bien guardado y yo tengo fe que el muchacho más grande no va a hablar en mal de su madre yo tengo fe y saben que me gustaría a mí que este muchacho estos son unos videos que se los voy a grabar más adelante que este muchacho recapacite y diga bueno este canal es mío porque mi mamá me lo dejó ahora que ya tengo 18 19 yo voy a hacer lo que yo quiero con mi canal y que les pegue una patada en el culo bien puesto a los dos siendo este niño mayor de edad él le va a echar la policía si lo están molestando y que se agarre los dos canales y que él suba video y le voy y le voy a asegurar porque esto viene siendo ya como una profetizarle a ese niño que vamos a llegar al millón de sus seguidoras en el canal de Judicita si este niño hace eso pero esto yo lo voy a hablar más adelante con ustedes para cuando él cumpla 17 cuando él tenga esa edad o 18 él se le va a ir abriendo más la mente y le vamos a empezar a ayudar con la mente ojalá que sean mentiras que él no lo estén manipulando ojalá que sean mentiras y si lo están haciendo un bien le están haciendo porque este niño no se aguanta por ser tener la mayoría de edad para pegarles una patada en el culo a los dos y les aseguro que nosotros subimos el canal de Judicita a un millón y más de seguidores así con solo que él grabara mostrando a los niños saludando a toda la gente ese canal se va así para arriba porque eso es lo que como le dicen en los comentarios allí nosotros no te queremos ver a ti maje nosotros no queremos ver a tu mujer nosotros queremos ver los niños va allí está la idea que yo me voy a encargar en dársela a Kevin cuando él sea mayor de edad que él ya recapacite que él piense como un muchacho va a cambiar la forma de pensar y eso es lo que yo desear que así sea ojalá que así sea que él se apodere de sus dos canales para que él tenga ese dinero para él y para sus hermanitas y sus hermanitos y le diga papá lo siento mucho pero esta cuenta hasta aquí llegó en tus manos tengo 18 años ya puedo mandar porque soy mayor y yo voy a empezar a grabar mis hermanitos porque mi gente quiere ver mis hermanos y ojalá que así sea ojalá que así sea y ya verán como se le van a ir de rodillas los dos pero ahí se va a acordar él y los otros muchachos de todos los desprecios que les han hecho porque recuérdense que un niño no olvida uno de adulto perdona y trata de olvidar pero los niños no olvidan los niños de todos se acuerdan y mira que ahora te estoy pronosticando cuatro por cuatro procúrate a subir tu canal para cuando este niño mayor te pegue tu no te vayas llorando que te quede por lo menos algo de recuerdo así que gracias por haberme escuchado hasta el final en este video yo muy feliz platicando con ustedes verdades porque aquí no se le levantan calumnias a nadie no hay necesidad porque los temas ya están solo es de ustedes saben como la gente quiere escuchar verdades no calumnias ni mentiras muchas gracias por escucharme hasta el final pero hay más no se vayan un señor un señor un señor agar